Al programa Agenda Regional, faltan pocos días para las fiestas patrias, para estos feriados y espero que Moquegua se esté preparando a través de sus oficinas de turismo para promover el turismo interno dentro de nuestra región y promover también que vengan turistas a visitar Moquegua. ¿Qué actividades se van a hacer por fiestas patrias, señores de la municipalidad? Señores de turismo, tanto del gobierno regional como de municipalidades. Creo que a estas alturas ya deberían haber emitido un programa oficial a los medios de comunicación. Bueno, ahora, el día de hoy tenemos invitado esta noche al ingeniero Óscar Gámez Rodríguez, el ex coordinador de enlace del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a hablar sobre un premio y se llama Sello Municipal, Gestión Local para las Personas. ¿Por qué se habla de este premio? Porque se busca que las municipalidades, a través de sus políticas públicas, puedan financiar proyectos que tengan que ver con la inclusión social. Y de ello vamos a hablar en unos instantes al respecto, luego del tema que esta noche tenemos que compartir con ustedes. Es un tema que es importante que ustedes lo conozcan. Es, se trata de, ya lo hemos venido hablando en estos últimos días, la gente necesita trabajar, la gente está buscando puestos laborales y hay una importante inversión de que ya está lista simplemente para arrancar con un proyecto que se licitó en la gestión pasada del gobierno regional y que esta gestión ha retomado para subsanar, solucionar un problema de un pasivo que encontraron de que no estaban saneados los terrenos donde se iba a ejecutar el bombeo de Chilota-Chincune para la segunda etapa de Lomas de Hilo. Pues bien, hoy entrevistamos al dueño de parte de estos terrenos donde se va a ejecutar la obra. El señor Pineda Barriga es abogado natural de Puno. El día de hoy explicó todos los detalles y antecedentes de por qué tanta demora para que, como dueño, para empezar, ha manifestado que tenía toda la voluntad para poder colaborar con este proyecto. Incluso en Puno lo han declarado personas no ilustres y ha tenido problemas por qué está colaborando tanto con la región Moquegua. Si él hubiera querido, no hubiera vendido los terrenos y todo se hubiera quedado truncado este proceso. Sin embargo, él ha firmado ya con el gobierno regional una permuta de terreno por terreno. Él entrega sesión en uso de sus terrenos de Chilota-Chincune y a cambio en Hawái-Rinconada le estarán dando siete hectáreas de terreno. Esta permuta ya ha sido firmada en el mes de abril. Sin embargo, el consorcio Obraín Sastaldi, que ganó por 96 millones la licitación a través del Fondo de Desarrollo Moquegua, que le encargó a la UNOPS para que licite el proyecto, está solicitando 6 millones de soles. Pero como antecedente tenemos que la empresa Obraín Sastaldi le dijo al señor Pineda que le ofrecía 150 mil soles por un tema de regalías. El señor Pineda el día de hoy está indignado porque estos 150 mil soles nunca fueron entregados y es más, solo se los enseñaron mediante un escáner y que llegó a su correo el cheque de los 150 mil soles y nunca les llegaron a sus manos. Producto de ello ya está evaluando el demandar a la empresa Obraín Sastaldi por haber creado falsa expectativa a su persona y a su familia. A esto se suma que el terreno ya está listo para que Obraín Sastaldi lo recepcione y simplemente ejecute el proyecto. Pero con diferentes cartas estaría condicionando el inicio de esta obra a un adelanto que ellos están pidiendo y además al incremento del costo de la obra por 6 millones de soles. Fíjense todo lo que está pasando pero mejor escuchemos a los actores de la noticia. Primero al dueño de los terrenos y luego al abogado Juan Carlos Pareto. Adelante. Bueno, tenemos que decir que el abogado Juan Carlos Pareto es asesor del gobernador regional y que nos ha informado el día de hoy que no es que él represente al gobernador sino que en algunos casos él ha asistido a estas sesiones y por eso hemos acudido para recibir la información de parte de qué está pasando. El señor Pineda vamos a presentar lo primero en lo que dijo hoy en Radio Expresión al mediodía respecto a la venta de sus terrenos donde se va a ejecutar el bombeo Chilota-Chincune. Adelante. Una fecha probable para que se inicie el proyecto y esta recepción del terreno está prevista para el 18 de junio del 2015. El 18 de junio del 2015, Obrain Sastaldi tuvo la intención de acercarse con usted para recepcionar el terreno o quién tenía que entregarle el terreno en todo caso a Obrain Sastaldi. Ya, miren, quiero manifestar lo siguiente. El compromiso formal en reunión en el gobierno regional fue que el día 18 se hacía la entrega. Porque 10 días antes, yo, por pura casualidad, estuve por la localidad de Moquegua, se tuvo una reunión y es ahí donde nace el... Estamos hablando más o menos del 8 o 9 de junio. Entonces la empresa, Obrain Sastaldi, se compromete e incluso hace la oferta a mi persona para yo quedarme en su campamento para eso, ¿no? Porque ellos supuestamente no podían subir, digamos, mis gastos de permanencia en la ciudad de Moquegua. Esas son las declaraciones que el día de hoy dio el dueño de parte de los terrenos donde se va a ejecutar el proyecto Chilota-Chincune. Adelante con las declaraciones que brindó. El día de hoy, a través de Radio Expresión, al mediodía. Bueno, estamos tratando de recopilar un extracto nada más de lo que dijo hoy el señor Pineda, que hasta el día de hoy pues está esperando que le paguen los 150 mil soles que se comprometieron la empresa, el consorcio Obrain Sastaldi, que hasta el día de hoy pues no cumple, ¿no? Con el señor Pineda respecto a un ofrecimiento que ellos mismos realizaron por regalías. No sé si ya tenemos lista la nota. A ver, adelante, por favor. 15. Ya había una fecha probable para que se inicie el proyecto y esta recepción del terreno estaba prevista para el 18 de junio del 2015. El 18 de junio del 2015, Obrain Sastaldi tuvo la intención de acercarse con usted para recepcionar el terreno, o ¿quién tenía que entregarle el terreno en todo caso a Obrain Sastaldi? Ya, miren, quiero manifestar lo siguiente. El compromiso formal en reunión en el gobierno regional fue que el día 18 se hacía la entrega. Porque 10 días antes, yo por pura casualidad estuve por la localidad de Moquegua, se tuvo una reunión y es ahí donde nace el... Estamos hablando más o menos del 8 o 9 de junio. Entonces la empresa, Obrain Sastaldi, se compromete e incluso hace la oferta a mi persona para yo quedarme en su campamento para... Porque ellos supuestamente no podían subir, digamos, mis gastos de permanencia en la ciudad de Moquegua. Entonces ellos me hacen la oferta de instalarme en su campamento. Entonces, que hasta el día de hoy ni siquiera con eso ha cumplido la empresa Obrain. Entonces, ¿ya con quién voy a conversar? Entonces, yo he tenido una reunión recientemente con Pasto Grande y Pasto Grande se comprometió en interceder y en el azo de esta semana se tenía que ejecutar las acciones. Entonces, por lo contrario, ya han llegado, digamos, a un aspecto, pues, que no plasmar en la permuta. Bueno, qué lamentable, ¿no? Porque si usted dice que ya en abril se había firmado la permuta terreno por terreno, a usted Pasto Grande le estaba dando terrenos en Hawái, lo que quedaba es que la empresa Obrain Sastaldi cumpla el otro compromiso. Y le reitero, le vuelvo a preguntar, el dinero en efectivo que además le ofreció Obrain Sastaldi, ¿eso sí le pagó? No, no, hasta el día de hoy. Por eso ese es uno de los argumentos que pone Obrain Sastaldi, es de que mientras ellos no tengan el incremento en el monto de la ejecución de obra, a mi persona no se me va a dar ningún tipo de regalito. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Sí, sí. Ellos están pidiendo un incremento en la ejecución. ¿Y qué es lo que dijo el abogado Juan Carlos Pareto frente a este incremento que está pidiendo Obrain Sastaldi sobre los 6 millones de soles? Adelante con esta información también de lo que dijo el abogado Juan Carlos Pareto el día de hoy a través de Radio Expresión. Bien, mientras preparamos la noticia que hemos tratado de recopilar del audio que hemos realizado a través de la entrevista en Radio Expresión, es importante señalar que esta obra va a generar trabajo y no viene dinero ni del gobierno central ni del gobierno regional, sino es un dinero que la sociedad civil consiguió a través de la mesa de diálogo y que administra el Fondo de Desarrollo Moquegua. Por lo tanto, es un dinero que le pertenece a todos los moqueguanos y que lo único que hace el directorio es aprobar los proyectos ahí. El directorio en el 2014 aprobó que se ejecute bombeo Chilota-Chincune, pero la pregunta es este año, ¿qué está haciendo el directorio? ¿Qué va a aprobar? ¿Qué otros proyectos también se van a realizar? Pero vamos a escuchar la explicación de lo que dijo el abogado Juan Carlos Pareto en relación a los 6 millones de soles de incremento que pide Orain Sastali. Adelante. Punto 2. Ya. En nosotros, efectivamente, hemos tenido el problema de que la empresa Orain Sastali nos ha pasado una carta pidiéndonos 6 millones de soles por tres conceptos para que se incremente el monto que se había contratado o, caso contrario, no estaría iniciando las obras respectivas. Nosotros le hemos contestado la carta diciéndole, señores, primer punto, tú dices que tienen que incrementarse 3 millones de soles porque ha habido una variación del tipo de cambio. Falso, porque en el contrato que tú tienes firmado con el Fondo de Desarrollo de Moquegua dice expresamente que tú no requieres de un adelanto para el inicio de obras. No requieres que yo te entregue una cantidad de dinero, es más, de hecho garantiza con tu propio financiamiento el poder iniciar obras sin necesidad de que nosotros le entregáramos un adelanto. Por lo cual, ese no es punto. El segundo punto dice, por la plata, que voy a gastar 2 millones de soles más porque voy a, en la temporada de lluvias, voy a tener daños y todos esos daños que voy a tener, consecuentemente me tienes que resarcir por 2 millones de soles. Y lo que se le ha dicho a los señores es, señor, entiendan que no hay temporada de lluvias todavía y si eventualmente, cuando tú estuvieras construyendo la obra, tuvieras un problema porque dicen lluvias, entonces en ese momento, conforme a tu propio contrato, si justificas adecuadamente tu adicional, se te abonará en ese momento. Pero en ese momento no tienes ningún daño, así que no tienes nada que reclamar. Y un otro punto es el que dicen, pues es que como yo te he dado unas cartas fianza, entonces las cartas fianza, como se está extendiendo el plazo de entrega de esas cartas fianza, entonces por eso me tienes que pagar un monto adicional por gasto financiero. Y si lo he dicho, tampoco es así, porque en el contrato expresamente estipula que las cartas fianza tienen que estar vigentes durante toda la etapa de construcción. Consecuentemente, si es que se pasa del término, y efectivamente, más, tenemos que utilizar mayores meses para que poder... Expresión. Ahora, ahí podrías tener algún punto de reclamo que no sería mayor a 200 o 300.000 soles, y en ese caso, solamente se haría una vez que se materialice el daño. Situación que en este momento no se ha dado. Consecuentemente, no corresponden los 6 millones de soles que me están ahorrando. ¿Quién dijo, con el inicio de la reunión, quien inició la reunión diciendo hay que reconocer los daños? El señor Galo Vargas. El señor Galo Vargas sí está diciendo que teníamos que reconocer el daño. No me lo pregunten a mí, pregunten a los alcaldes que estuvieron presentes, pregunten a los representantes de Angloamérica en Calle Aveco que estuvieron presentes, y yo, por supuesto, y los representantes demás que hemos indicado, no estamos de acuerdo, pues, no estamos para regalarle 6 millones de soles a la empresa ahora dice tal. ¿Ya? Entonces, consecuentemente, se le dijo no. Se le ha pasado una carta notarial indicándole, punto por punto, que no estamos de acuerdo. Y se le ha pasado una segunda carta notarial indicando que tiene que proceder a la recepción del terreno. Caso contrario, nos veremos en la obligación de tomar las acciones que sean necesarias. En este momento, en este momento, estamos conversando con la empresa ORAVINSA, no nosotros, sino la agencia del fondo, que ha recaído en este caso, en esta empresa Prisma, está conversando directamente con la empresa ORAVINSA ORAVINSA, para poder llegar a un acuerdo y hacer el inicio de obra lo antes posible. El día de ayer, el directorio del proyecto Estrecer Paso Grande se ha reunido y han indicado que ya están saneados los terrenos, ya están listos para entregarse a la empresa contratista, y, consecuentemente, ya no es necesario ya que la empresa ORAVINSA Estalvis sea detenida. Entonces, y, consecuentemente, lo que tiene que pasar es que la empresa ORAVINSA Estalvis debe comenzar obras en forma inmediata. Entiendo, porque yo no estoy en Moquegua, que ya el señor... Bueno, está claro, se acabaron los pretextos de que no hay terreno, los terrenos ya están. Ahora los señores de ORAVINSA ya no hablan de terrenos, ahora hablan de un incremento de seis millones que piden, condicionando al inicio de la obra, y este consorcio ha pedido seis millones, que por las lluvias que me van a perjudicar en época de lluvia, dos millones. Y el Fondo de Desarrollo le ha dicho, oiga, pero no hay lluvias en este momento, usted ni siquiera ha puesto la primera piedra de la obra, por lo tanto, si no te perjudica nada en estos momentos, arranca la obra y cuando te perjudique, ahí no los pides y ahí se aprobará o no. También han dicho que porque se extendió el tiempo y la carta fianza ha extendido el tiempo desde donde empezó su contrato, pues entonces hay un incremento ahí, hay que pagar. Y le han aclarado, en el contrato dice que la carta fianza tiene que estar vigente durante la duración del contrato. ¿Qué más piden? Los señores del consorcio Obrahim Sastaldi, bueno, que por el cambio del dólar hay un incremento ahí que se cambió, el cambio era de un costo cuando se ganó la licitación y ahora es otro costo, bueno, todo eso suma, ¿saben cuánto? 6 millones de soles. Entre tanto, el pueblo de Moquegua sigue esperando que esta obra se inicie. Ahora, al parecer por las declaraciones del señor Galo Vargas que pertenece al fondo quiere que le paguen los 6 millones, ¿no? Ahora hay que ver quiénes están del lado de la empresa, que parece ser que hay muchos intereses en medio, quiénes están del lado de este consorcio y quiénes están del lado del pueblo de Moquegua que realmente quieren que se pague el precio justo porque esta empresa ganó por la propuesta económica, ¿no? Porque era más económico, la propuesta técnica de repente también más interesante y sin embargo ahora la propuesta económica se está incrementando por lo que ellos están solicitando para empezar la obra. No le pagan al señor Pineda los 150 mil soles, ahora condicionan y dicen, no, si no me das el adelanto, si no me das el incremento, entonces, ¿sabes qué? A este señor no le puedo pagar y este es el entrampamiento en el que está en estos momentos este proyecto que ojalá realmente llegue a un acuerdo. Esta ONG Prisma que además está conversando con el consorcio Obrahim Sastaldi, ojalá llegue a un acuerdo, ¿no? Que hemos dicho una y mil veces, no se sabe ni se supo nunca en Moquegua cómo esta ONG Prisma se instaló, contrató gente sin convocatoria, no fue transparente, nadie se sabe cómo es que llegó esta ONG aquí, se instaló y por ningún medio de comunicación convocó para las plazas que iban ellos a necesitar durante la duración de su contrato, ¿no? Y es parte este dinero del Fondo de Desarrollo Moquegua, por lo tanto, ojalá los señores del fondo a estas empresas que llegan les exijan uno que coloquen un cartel que sea visible para el ciudadano cuando vaya buscando trabajo, diga, ah, ya, aquí queda tal empresa, correcto, aquí presento mi currículum, pero se necesita transparentar más incluso aún estos procesos y ojalá los miembros del fondo también sean más comunicativos porque la población quiere saber qué están haciendo en representación de cada uno de nosotros. Nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista a el ingeniero Gámez que está aquí con nosotros en unos instantes volvemos. El Ministerio de Inclusión Social ha presentado un premio para aquella municipalidad que cumpla con algunos requisitos de que puedan de alguna manera incluir dentro de sus políticas públicas la inversión en tema de educación temprana, en juegos recreativos, en temas que le vamos a conocer esta noche y cuyo resultado de esa gestión es que ganen un premio que se llama Sello Municipal. Coméntenos un poco, estamos con el ingeniero Óscar Gámez Rodríguez, ¿cómo nace este premio y qué pretende premiar también y a quiénes? Bien, buenas noches Amela, gracias por el espacio que nos brindan para poder difundir los contenidos de Sello Municipal. Sello Municipal nace como una iniciativa para reconocer la gestión que desarrollan las municipalidades distritales para contribuir mediante su política pública a los resultados de desarrollo de inclusión social que se ha planteado la estrategia nacional Incluir para Crecer. Esta estrategia busca justamente generar resultados que se sientan en la vida de las personas y dado que nos fijamos en la vida de las personas entonces vamos en base al ciclo de vida y empezamos atendiendo prioridades identificadas desde el desarrollo infantil temprano, el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, la inclusión económica para los adultos que va de 18 a 64 años y la protección del adulto mayor así como garantizar un mejor ambiente para las personas. En base a ello buscamos que las municipalidades a través de los servicios que ya brindan puedan mejorar justamente los procesos, puedan superar algunos inconvenientes de su gestión, puedan articularse mejor con otras instituciones del Estado para poder brindar mejores servicios que redunden en una mejora de la calidad de vida de las personas y en base a ello se han identificado 5 productos, se han identificado 8 resultados y se han identificado 10 indicadores para poder justamente invitar para que las municipalidades puedan mejorar en el transcurso de un año sus procesos que puedan mejorar estos servicios en las personas. Por ejemplo, ¿qué se evaluará? Dice, se han priorizado 5 resultados y dentro de los resultados hay uno que me parece interesante que dice inclusión económica pero desarrollo integral niño y adolescencia nutrición y desarrollo infantil temprano y aquí vemos en el tema de producto 3 niños y niños de 0 a 5 años que cuenten con un espacio público de juego. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en relación a estos espacios? En Moquegua, en las municipalidades distritales, en las zonas más alejadas los niños de 0 a 5 años cuentan con estos espacios ¿cuál es la estadística? El diagnóstico a nivel nacional, Pamela, lamentablemente es de que normalmente las municipalidades tienden siempre a generar espacios públicos de recreación primero para la gente digamos joven, adulta, ¿no? Por eso que muchas veces se promueven las losas deportivas. Enhorabuena que se creen esos espacios de recreación o los parques para que los adultos puedan asistir pero muy pocos espacios públicos para que puedan asistir madres con sus niños menores de 5 años. Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros este tipo de espacio? Porque está demostrado con la evidencia que este tipo de juegos primero fortalece la relación madre-padre con el niño y número dos que nos ayuda justamente a garantizar un adecuado desarrollo de la función motora, la función lúdica o por ejemplo la función simbólica en los niños menores de 5 años. Estos espacios Pamela no existen lamentablemente en nuestra región y no existen además en los distritos más pobres de la región Moquegua. Para que un niño pueda saber qué es un camión tendría que subirse al camión o a un barquito tendría que viajar hasta la provincia de Hilo para conocer lo que es un barquito. A través de esta iniciativa nosotros vamos a entregar fichas técnicas porque tampoco se trata de implementar cualquier tipo de área de juego. Se trata de implementar algo que contribuya a los objetivos que le he mencionado. A través de estas fichas técnicas y estas especificaciones se identificarán las prioridades de estos juegos porque tienen que ser juegos para niños de 0 a 2 años y para niños de 2 a 5 años. Y que son diferentes especificaciones técnicas también. Por supuesto y que se deben de cumplir. Pero no es caro hacer un parque con estos juegos o cuesta millones o es imposible. Por ejemplo Moquegua no tiene un parque del niño que yo sé y si lo tiene yo no sé si realmente tiene estos juegos para niños de 0 a 5 años. Yo observaba en Nilo por ejemplo tienen un parque muy bonito está a un costado de la playa y los niños juegan ahí van se nota que van con sus padres. ¿Aquí en Moquegua tenemos algún parque de ellos? Aquí en Moquegua lo que más se asemejaría sería el parque ecológico donde existen algunas áreas de juego justamente para niños menores. Pero nos hemos quedado ahí prácticamente pasó a la historia y el parque ecológico desde que se hizo esa obra no se hizo otra para la cantidad de población que tenemos aquí esa obra queda insuficiente. Ahora ¿por qué creen que no invierten los alcaldes en este tipo de aspectos que contribuyen también en el desarrollo del niño donde desarrolla su cerebro sobre todo de 0 a 5 años? ¿Por qué? Las autoridades no sé tienen hijos tienen nietos tienen familiares no desarrollan también este tipo de iniciativas. Pamela el Banco Interamericano ha identificado que esta es una deficiencia en la gestión pública no solamente de los municipios obviamente de Moquegua y no solamente de los municipios o del Estado a nivel nacional. En toda Latinoamérica tenemos déficit de inversión en primera infancia que además es la inversión más rentable así lo ha demostrado la evidencia así lo trata de poner en la agenda pública el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social un paréntesis en una reunión que tuvimos con una representante de la Defensoría del Pueblo Interno nos decía que en Francia ella cuando viajó vio como los policías estatales iban a tocar la puerta a un padre cuando se evidenciaba de que no habían llevado a su niño a jugar al parque. ¿Por qué? Porque está demostrado como usted lo dice que efectivamente el juego en áreas públicas contribuye a muchos objetivos socialización función simbólica función lúdica desarrollo motor relación padre-hijo que es muy importante y que justamente los países ahora desarrollados lo tienen como una prioridad en su agenda pública nosotros a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social procuramos incorporar esto en la agenda pública y se imaginará usted lo que significará dentro de un año que en distritos como Yoque como Inchuña como Yunga existan estas áreas de recreación para que los padres con los niños de estos distritos puedan asistir llevar para que los niños puedan tener un tiempo de juego ahora hay dinero porque dinero existen de diferentes sectores por ejemplo Quellaveco tiene un fondo el fondo Quellaveco donde concursan proyectos ahí para poder ser financiados si todas las municipalidades distritales se unieran en estos momentos y presentaran un proyecto para que en su municipio cuenten con un espacio público de juego ¿cuánto costaría por lo menos un espacio así por cada distrito? Más o menos nosotros hemos hecho estimados a nivel nacional con costos más menos que se puedan ajustar de acuerdo al costo de los materiales los tres juegos podrían costar hasta 25 mil soles digamos que cuesten un poquito más 30 mil si todos se unen podrían presentar esta propuesta al fondo y por qué no invertir en estos pequeños de 0 a 5 años es una inversión positiva alentadora y que además construye porque a ver qué pasa si a mi niño que tiene 8 meses lo llevo al parque no va a poder hacer nada más que mirar y mirar sin embargo si lo llevará a un lugar donde hay juegos que son diseñados justamente para esta edad entonces el niño se va a desarrollar ¿qué hacemos como sociedad civil que no exigimos esto en los presupuestos participativos? a mí me preocupa los presupuestos participativos de gente que va y dice no, yo quiero mi losa y punto bueno, ¿y qué hacemos en la losa? ¿qué hacemos con los niños de 0 a 5 años en la losa? y es ahí donde se inicia el desarrollo de todas sus actividades corporales, culturales la parte social el lenguaje la parte corporal etcétera los alcaldes deben invertir y si invierten además tienen un premio ¿de qué se trata este premio? y el premio es un reconocimiento nacional que se le va a dar justamente a las municipalidades que logren cumplir con estos indicadores que se les está estableciendo y que todos están vinculados con un mejor servicio para atender a las personas de todos los indicadores Pamela que hemos establecido el que usted acaba de mencionar es el más caro y más caro entre comillas estamos hablando de 25.000 soles lo demás es gestión como acelerar el trámite para que un niño pueda acceder más temprano al DNI porque el DNI Pamela permite que el niño pueda acceder al seguro integral de salud y si tiene el seguro integral de salud tiene acceso a toda la atención gratuita que el Estado pone en su servicio si el niño puede por ejemplo aparecer en el padrón nominal que hasta ahora está incompleto en muchos distritos podremos tener un mejor seguimiento a su control de vacunas a su CREP a su suplementación con hierro que nos permitirá superar los problemas de anemia por ejemplo hay roles entonces que dependen muchas veces de gestión y que en el peor de los casos va a incurrir en una inversión de aproximadamente 25.000 soles para el tema del parque de juegos pero una buena noticia Pamela hoy me reuní con el alcalde Dichuña y me dijo sabe que ustedes nos han adelantado porque ya lo tenía planeado y es parte de mi gestión implementar un área para el juego del niño me dio mucho gusto escuchar eso del alcalde Dichuña en hora buena nosotros hemos reunido también con la regidora Verónica Ríos de la municipalidad de Samegua y nos dice que está muy entusiasmada con que se pueda implementar también sello municipal en la municipalidad de Samegua y quiero pasar a la otra parte ¿quién está dirigido sello municipal? sello municipal en esta primera edición está orientado a los 15 municipios que agrupan al 40% de la población más pobre en la región Muquegua porque hay prioridades donde primero intervenir ¿cuáles son estos municipios? los 11 de la municipalidad provincial de General Sánchez Cerro además Carumas Cuchumbaya San Cristóbal y Samegua ya hemos tenido comunicación con las 15 municipalidades hay bastante predisposición en hora buena para que esto pueda avanzar y ojalá que sigamos teniendo adhesión a esta iniciativa de líderes de opinión como es el caso de usted donde también nos puedan generar ideas de tocar puertas para poder financiar la forma como los municipios van a mejorar la atención de sus servicios así es y ahí todos creo que tenemos que sumar esfuerzos los niños necesitan espacios donde recrearse y no solamente los de 0 a 5 años ya vemos que problemas también en otras etapas de la vida estamos dejando pasar estos temas y no nos damos cuenta que son importantes en Moquegua si vemos lugares de recreación son muy pocos áreas verdes igual y nos estamos llenando de habitaciones de gente que solamente invade para poder tener una vivienda pero no hay espacios recreativos seguros para estos pequeños que necesitan cierto tipo de juegos confeccionados a su edad a su tamaño y lo que ellos realmente necesitan para desarrollar pero bueno esperemos que lo hagan los municipios todavía hay que insistir y hay que pensar positivamente que lo van a hacer y los municipios tienen Pamela la facultad de participar en el sello municipal pero de manera voluntaria los municipios provinciales los 15 municipios que son los 11 de Sánchez Cerro y Carumas Cuchumbaya San Cristóbal Isamegua y como en todo gobierno local la expresión de voluntad se da a través de una sesión de consejo ellos deben de aprobar en una sesión de consejo les estamos dando toda la asistencia técnica para ello la decisión de inscribirse en sello municipal de aceptar los compromisos que les estamos estableciendo es decir ellos se comprometen al término de un año Pamela de haber implementado esta área de recreación para niños menores de 5 años por ejemplo de poder facilitar la intervención de saberes productivos un espacio en el cual los adultos mayores de cada distrito tienen la oportunidad de interactuar con jóvenes o con adultos y transmitirnos su conocimiento ancestral cuánto quisiéramos conversar con aquellos viejitos bueno no le digamos viejitos sino personas adultas mayores que tienen tanta experiencia tanta riqueza tanto conocimiento las leyendas las leyendas son riquísimas de nuestra región Moquegua y eso es lo que fortalece nuestra identidad cultural a veces nos quejamos mucho de que no encontramos identidad en las nuevas generaciones pero es porque justamente no han podido conocer de los adultos mayores toda la riqueza cultural que ellos tienen pero además el adulto mayor como sucede a veces en muchos hogares cuando tú le das un espacio a un adulto mayor para que hable y para que se siente escuchado ese adulto mayor se siente vivo y lo que estamos buscando es que la municipalidad cree espacios para que sus adultos mayores se sientan vivos se sientan parte de la sociedad se sientan que están mejorando su calidad de vida ya hemos llegado con pensión 65 y atendemos a 2451 adultos mayores extremo pobres en los 20 distritos de la región Moquegua ya se les está dando atención de salud que antes no tenían o que no sabían que tenían Pamela pero aún falta trabajar más en el tema de inclusión por ejemplo las colas preferenciales las instituciones públicas y privadas hay un problema en la universidad privada José Carlos Mariate y justo a mí me tocaba hacer una cola con mi pequeño y le decía oiga pero y dónde está la cola preferencial no, no existe cola preferencial allí ahora hay otro problema el transporte también del acceso a las personas con discapacidad cómo acceder a este transporte cómo poder generar infraestructura que pueda ayudarlos también ellos a subir a la combi los espacios o asientos preferentes un poco parte de nuestra cultura de nuestra educación de respetar también todo ello pero poder incentivar que la gente cumpla pueda cederle por ejemplo el asiento a una mujer embarazada pueda cederle el asiento a una persona de avanzada edad a una persona con discapacidad ¿a quién compete pues el tema educativo y poder imponer o aplicar esas políticas públicas regionales? Bueno son diferentes competencias las que usted ha mencionado y obviamente aquí hay un rol muy fuerte que debe cumplir el gobierno local ¿no? el gobierno local y justamente ante el incumplimiento de algunas de las responsabilidades que tiene cada uno de los sectores como por ejemplo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el tema de discapacidad obviamente también está la Defensoría del Pueblo y felizmente hemos tenido algunas campañas en las cuales la Defensoría del Pueblo se ha integrado para poder garantizar que se cumplan con las políticas que están diseñadas para proteger a la población más vulnerable Correcto ¿dónde y cuándo se pueden inscribir en sello municipal? La inscripción se hace a través de web se hace a través del internet y para eso lo único que necesitamos es que los 15 gobiernos locales que han sido invitados puedan expresar su voluntad en una sesión de consejo mañana se desarrolla una en Ichuña hoy se desarrolló una en Omate estamos avanzando tenemos programada en esta semana también en Carumas y en Cuchumbaya ellos lo aprueban y esa acta de sesión de consejo solamente la tienen que escanear y tienen que escanear también una ficha de inscripción y subirla a la web de la página del MIDIS para poder ya estar inscritos una vez que están inscritos van a recibir la asistencia técnica de nuestro ministerio y el acompañamiento porque no se trata simplemente los invitamos se inscriben los vamos a acompañar para garantizar que ellos cumplan con estos 10 indicadores que van a redundar en una mejor calidad de vida para las personas bien muchas gracias fue el ingeniero Oscar Gámez Rodríguez coordinador de enlace del ministerio de desarrollo e inclusión social una breve pausa comercial ah bueno vamos a lanzar la imagen del spot bueno es un tema de inclusión social que nos interesa a todos adelante gracias el sello municipal incluir para crecer gestión local para las personas es el premio nacional de la política de desarrollo e inclusión social que otorga el estado peruano a las municipalidades distritales por su capacidad para mejorar los servicios públicos que brinda a su comunidad los ganadores de este premio tendrán un reconocimiento nacional otorgado por el presidente de la república y derecho al uso del logotipo del sello municipal en sus comunicaciones y eventos públicos a favor de la población para lograr el sello municipal incluir para crecer gestión local para las personas las municipalidades deben lograr indicadores que impulsan resultados en el desarrollo de las niñas niños y adolescentes la inclusión financiera la protección de las personas adultas mayores y las mejoras en las condiciones de su entorno todas las municipalidades que cumplan con sus metas serán ganadoras del sello municipal quienes pueden participar las municipalidades distritales priorizadas ingresa a la página web y verifica si tu distrito puede participar descarga los formatos revisa las metas propuestas para tu distrito completa la información accede a la página web y envía la información solicitada las inscripciones son hasta el 30 de julio anímate tú puedes lograr que los resultados de tu gestión se sientan en tu comunidad si tienes dudas y consultas escríbenos a sello municipal arroba midis.gov.pe o llámanos al 01-207-9001 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Perú Progreso para Todos Bien vamos ahora a cumplir una pequeña pausa y retornamos con el final de Agenda Regional Bien amigos y en la parte final tenemos que informarles que este viernes es muy probable que se estaría exhumando el cadáver del exalcalde Edmundo Cuay lo libera eso es lo que tenemos como información esperemos estar ahí y bueno sobre todo que se hagan las investigaciones para determinar las verdaderas causas de su fallecimiento este viernes sería la fecha probable indica la parte que ha denunciado ahora yéndome a otro lado también antes de concluir nuestro espacio el día de hoy asistíamos a algunos lugares donde los jóvenes realizan deporte uno de ellos el complejo los vegetales y entre los padres de familia asistentes ahí porque se están dando los juegos florales está a cargo de la DREMO hemos visualizado las deficiencias que tienen los deportistas por la falta de espacios donde puedan ellos entrenar el día jueves incluso también en Moquegua juegan la final entre Moquegua y Hilo en natación tenemos piscinas que con esta temporada de frío no brindan sobre todo las garantías para los jóvenes porque son aguas frías en las que ellos van a concursar van a participar ya sería importante que se esté pensando en Moquegua invertir en piscinas temperadas para que estos jóvenes puedan hacer también su trabajo físico su ejercicio su deporte y en el caso del tenis el vole y el basquet entre otros se necesitan ya nuevas canchas nuevas áreas deportivas yo creo que ya estas gestiones tanto municipal como gobierno regional deben dejar de pensar tanto en cosas que de pronto no beneficien a la juventud se necesita urgente que se construya en Moquegua un polideportivo donde puedan ahí albergar todas las disciplinas todo el deporte para que nuestra juventud tenga donde entrenar y se necesitan por supuesto que vengan con presupuesto con mantenimiento necesario para que estos jóvenes puedan practicar su deporte de lo contrario señores Moquegua siempre va a estar en desventaja en relación a otras ciudades porque se necesita ello el Moquegua ha crecido y nuestras autoridades deben pensar pues que se debe también crecer en infraestructura deportiva nos vamos hasta mañana agradeciendo a Milagros Adriana que día a día se encarga de nuestro peinado la ubicamos en la calle Hilo 880 permiso